Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias Y el CD Border de BTS logra las ventas más altas de cualquier álbum en 2021 en janteo solo con sus ventas de la primera semana Según Janteo Chart, la versión del CD Border vendió 1.975.364 copias en la primera semana de su lanzamiento del 9 de julio al 15 de julio Estos son los números de ventas más altos registrados para cualquier álbum lanzado en 2021 en Janteo Chart Este es también el cuarto récord de ventas más alto de la primera semana en toda la historia del Janteo Chart Los cuatro récords más importantes están en manos de BTS con Mappo de Zool 7 con 3.370.000 V con 2.270.000 Mappo de Zool Persona con 2.130.000 Y ahora Butter El CD de Butter solo contiene dos pistas originales y dos versiones instrumentales Lo que lo convierte en el primer álbum sencillo en lograr más de un millón de ventas en la primera semana Además, según los datos de Janteo Chart, el CD de Butter vendió 1.711.870 copias el primer día de su lanzamiento BTS es el único artista que ha logrado más de un millón en ventas de álbumes el primer día del lanzamiento del álbum Y bueno, yo también apoyé para obviamente estas ventas Pues compré cuatro álbums obviamente para regalar, no para mí Pero los compré de todas formas Felicidades a BTS y sigan haciendo streaming de su video musical Amigos, participen para ganar el álbum Butter simplemente utilizando mi código kawaii Descargando la aplicación y simplemente mandando mi captura Últimos días para participar Bye Y ex aprendiz de Bithit comparte una conmovedora historia sobre Jin de BTS y nos tiene suaves A lo largo de los años varias personas han presentado y elogiado a BTS por sus personalidades Recientemente una ex aprendiz de Bithit reveló una conmovedora historia sobre Jin Que realmente solo demuestra que a pesar de su fama mundial sigue siendo tan humilde como siempre En el video Songhyun explicó que solía entrenar con Jin cuando era aprendiz Y después de que el grupo se hizo famoso una vez vio a Jin en una estación de metro Pero debido a que ella pensaba que era demasiado famoso Pensó que sería mejor pasar porque pensó que Jin lo encontraría raro Luego explicó que cuando estaba a punto de salir Jin llamó a su nombre diciendo Songhyun Ha Lo que la sorprendió Después de decir hola Ella le explicó como dijo Jin que no iba a saludar porque pensaba que lo estaba haciendo muy bien Como era de esperar Jin fue tan dulce al respecto y agregó No existe tal cosa antes de preguntar cómo había estado Aunque pudo haber sido un pequeño gesto ella explicó lo mucho que significaba para ella Porque aunque él es famoso todavía se desvió por saludarla primero Esto demuestra que los miembros de BTS siguen siendo tan humildes y amigables como siempre Y el entrevistador de celebridades Liam McEvan reveló cómo se convirtió en un verdadero ARMY Y cómo son realmente los chicos de BTS en persona BTS es quizá el acto musical más grande del mundo y significa tener que realizar mucho Y hacer entrevistas a menudo Y puede ser agotador No todas las entrevistas son geniales ya sea de entrevistadores Que se comen los platos crudos de mantequilla frente a ustedes O preguntan sobre citas en lugar de la música Y simplemente no pasan el control de vibra Hay unos pocos seleccionados sin embargo Que tanto para ARMY como BTS se aman Y uno de ellos es Liam McEwan Nunca he sabido cómo se pronuncia su nombre Desde sus redes sociales está claro que Liam realmente es un ARMY Incluso en su vida personal pero recientemente ha hablado en algunas ocasiones sobre su relación con BTS Liam sorprendió a ARMY uniéndose a Twitter Space con hashtag BT21 Underground Habló un poco sobre BTS durante su tiempo ahí Y le hizo saber a las ARMY que definitivamente están apostando a las personas adecuadas Cuando los conocí por primera vez eran famosos pero no eran como mega estrellas Ahora son lo más grande del planeta Saben los entrevisté recientemente y no han cambiado como chicos Siguen siendo los mismos tipos humildes sin importar cuánta fama, éxito, dinero, poder, influencia tengan Se han quedado BTS y respeto eso porque puedo entrevistar a algunas personas bastante geniales Y no todos son tan humildes como ellos Así que creo que ustedes están encantando a las personas adecuadas Esta no sería la primera vez que Liam elogió a BTS fuera de sus entrevistas con ellos Recientemente al hablar de Tap Pop Culture Show Se le preguntó de todas las entrevistas con cuál te sientes más conectado a nivel personal Liam me explicó que depende de cuánto tiempo tenga Sin embargo hay un poco con el que sientes más conexión y es BTS Uno de los recurrentes es BTS, el grupo de K-Pop Los conocí por primera vez en 2017 Recibió un correo electrónico de su publicista que decía Oye te prometo que esta banda va a ser enorme Míralos ahora Oh my god Espero que un día me manden ese correo En el que básicamente me invitan a entrevistar a los chicos de BTS O bueno, ustedes dale like si te gustaría que te mandaran un correo invitándote para entrevistarlos O algo así o algún tipo de colaboración Imagínense qué suerte tuvo esta persona Me encantaría que fueras una de las personas que los entreviste en la alfombra roja Y yo estaba bueno, bueno Si van a ser enormes fui a comprobarlo Ver de qué se trata y yo estaba como Oh wow, estos chicos están haciendo algo muy muy bueno aquí Me encantaría entrevistarlos Reveló Liam Después de conocerlos por primera vez se conocieron de inmediato Ahora han tenido numerosas entrevistas juntos Y a pesar de ser ahora el grupo de K-pop más grande Siguen siendo los mismos tipos humildes que conoció en 2017 Ese click con estos chicos Había algo acerca de nuestra energía Y en nuestra sinergia y vibraciones Simplemente incluso con la barrera del idioma pudimos cruzar, ya sabes Lo cual es interesante porque Entrevistó a personas que pueden hablar completamente en el mismo idioma que yo Pero simplemente no estamos en la misma página O simplemente no quieren estar ahí más Pero estos chicos no han cambiado en los últimos años Cuando los conocí por primera vez en 2017 Eran famosos Pero no eran las mega estrellas que son Liam dijo que naturalmente se convirtió en un fan Desde que se enteró de BTS Y ser un fan también le ha ayudado a ser mejor entrevistador Porque él personalmente sabe lo que los fans quieren saber Fue una cosa auténtica para mí Así como convertirme en un fan de ellos Porque cómo podría estar tan expuesto a ellos Y no genuinamente como lo hacen Y debido a que me estaba convirtiendo en un fan Yo estaba como Oh, en realidad sé de qué hablar con estos chicos Sé lo que los fans quieren escuchar De lo que quieren hablar De lo que les preguntan mucho De lo que evitar Además son chicos jóvenes Tienen alrededor de mi edad Así que fue una entrevista genial Y tengo la suerte de poder hacerlo con ellos Liam tiene una relación tan grande con BTS Que honestamente podría ser el octavo miembro de BTS Y si ustedes no lo creen Le tomaremos las palabras a RM Y Jin de BTS no deja de pedir a J-Hope una bebida Y sigue siendo ignorado Jin de BTS simplemente no puede tomar un descanso Ha vuelto a Weverse una vez más Con la esperanza de llamar la atención de J-Hope Al encontrar cartas reflexivas de ARMY y J-Hope en la plataforma Jin sigue poniendo su solicitud a J-Hope en los comentarios J-Hope, ¿vamos a tomar una copa? Hilarantemente esta no es la primera vez que lo intenta O la segunda A principios de este mes Jin estuvo en una jerga de comentarios Donde continuamente le pidieron a J-Hope Que saliera a tomar algo con él Y no, su jerga de comentarios no se detuvo ahí También se aseguró de llamar a J-Hope Su esperanza al ponerse de su lado bueno Pero todavía no hay respuesta Mi esperanza, J-Hope Vamos a tomar una copa A los ARMY les resultó hilarante y relatable Que J-Hope aún no haya respondido a Jin Mientras tanto Weverse se ha convertido en un catálogo De los intentos de Jin De pasar el rato con J-Hope Y Kim Jae-Joon elige a tres idols del K-Pop Que cree que merecen el título de Shock Visual El idol de segunda generación Kim Jae-Joon ha estado en la industria del K-Pop Durante muchos años Y se ha ganado el apodo de Visual Shock Por su aspecto de guapo y sus efectos visuales impecables Incluso después de estar en el negocio durante tanto tiempo Los fanáticos no pueden evitar admirar sus imágenes Algunos incluso lo han llamado el oje visual del K-Pop En un video reciente Kim Jae-Joon se sentó con el canal de YouTube De K-Pop Fangirl Reporter Y respondió algunas preguntas sobre su vida Una de esas preguntas era ¿A qué idols le podría pasar su apodo de Shock Visual? Y aquí están sus tres selecciones 1. Chen Wo de Astro La primera persona que a Kim Jae-Joon eligió Para pasarle su apodo Es Chen Wo de Astro Y no es la única persona que ha elegido a Eun Wo Por sus deslumbrantes imágenes Sin embargo en lugar de llamarlo un genio visual Jae-Joon se refirió a sus imágenes como loco Y no se puede negar que es un adjetivo apropiado Incluso sin maquillaje Eun Wo brilla Con su deslumbrante buen aspecto Y encanto inmejorable Que los fans coinciden En que son algunas de las mejores de la industria 2. El de Infinite Aunque Kim Jae-Joon tuvo que admitir Que todos los miembros de Infinite son guapos Señaló a él Desde su debut las imágenes de él han destacado Con su altura, hoyuelos y características distintivas También parece ser el paquete completo Con su talento, carisma y personalidad Y estas cualidades son definitivamente Dignas del Visual Shock 3. Bigs Su selección final fue mucho más difícil Y al final eligió a todos los miembros de Bigs Muchos fanáticos muchas veces luchan por elegir A un solo elemento visual en el grupo Y con la palabra visual en el nombre del grupo No es de extrañar que el Visual Shock funcione tan bien Incluso casi 10 años después de su debut Los miembros todavía se ven tan guapos como siempre Bueno, esto fue todo por este video Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse para más videos como este Activa la campanita Suscríbete Dale like Si llegamos a 500 likes Publicaré otro video como este Comparte este video con tus amigos Y comenta cuál es el país que ama más a BTS México, Perú, Colombia Bueno, nos vemos ¡Añau!